Y tocando el cielo con música Agrupación tropical Testigo fiel Eres la luz que me alumbra y va guiando mi sueño Eres la voz que me habla y me enseña a creer Que todo en la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te sigo Jesús y no te dejaré Eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Amar en la vida es precisa El odio no debe existir Sin tu amor perfecto Jesús Es difícil vivir Que me falte todo Menos tu amor Mucho menos tu presencia Y desde que salte en algo Una unción del cielo Eres la luz que me alumbra y va guiando mi sueño Eres la voz que me habla y me enseña a creer Que todo en la vida es posible Que todo en la vida es posible Que todo en la vida es posible Eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Amar en la vida es posible Amar en la vida es precisa Amar en la vida es precisa El odio no debe existir Sin tu amor perfecto Jesús Es difícil vivir Es difícil vivir Y es el sabor tropical De testigo 100 Tú eres, tú eres, tú eres la luz Que me alumbra Música 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 Música